La población cristiana en Egipto es la más numerosa en términos de números absolutos en la región de Oriente Medio y el Norte de África. El 95% de estos cristianos pertenecen a la iglesia copta ortodoxa, a menudo víctima de persecuciones. La elección de un nuevo Papa también les influye a ellos. Le pedimos al Papa que emplee todo su poder en traer una paz amplia y equitativa a todo el Oriente Medio, confiesa el obispo Krikor Agustinos Kousan, al país de Jesús y de los apóstoles, que llevaron el Evangelio de Cristo y sus enseñanzas a todo el mundo. Los coptos, o egipcios cristianos, representan el 11% de la población de este país, situado en el centro de un mundo musulmán que en los últimos tiempos se ha distanciado aún más de los cristianos. La activación del diálogo y el mantenimiento de la convivencia pacífica entre los cristianos orientales y los musulmanes son los temas críticos que se esperan de la nueva política del Papa, para evitar así tensiones entre las dos religiones en esta área llena de conflictos y cuna de las tres religiones monoteístas. شكلت على مدار التاريخ مهدا للديانات السماوية الثلاث. M.I.E.B.R.E.M. Euronews القاهرة